Mami Amor que tu te ves bien buena Bien bien buena tu te ves bien buena Bien bien buena tu te ves bien buena Parece una botella de coca cola Todos los hombres su mujer golpean Te ven en la calle y te piropean Tu le contestas o le coquetea Vamos a eliminar a la mas mas fea Vamos a eliminar a la mas mas fea Alza la mano para que te vean Date una vuelta si que te ves buena Enseña mamacita como lo menea 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 Te ves buena digo en corazón que tu te ves bien buena Digo mi amor que tu te ves bien buena Bien bien buena tu te ves bien buena Bien bien buena tu te ves bien buena Te pones tu tighti y te ves bien buena Pones esa mini y te ves bien buena Vas para la playa y te ves bien buena Con ese bikini y te ves bien buena Para hacer tráfico porque te ves buena Hombres se matan porque te ves buena Pero una libra de cadera no es cadera Dos ribas de cadera no es cadera Tres ribas de cadera no es cadera Tú la tienes toda por eso te ves buena Digo en corazón que tú te ves bien buena Digo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Hasta tus amigas no la corretean Son firmonas y también son feas Unas flacas como una manguera Unas gordas parecen ballenas Se monta en tu carro y te lo platea Pero tu mamita sí que te ves buena Vas a entrar, digo, en la historia Serás más famosa que el gran noriega Te ves buena, digo corazón que tú te ves bien buena Digo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Aparece una botella de Coca-Cola Pones tu Taiti y te ves bien buena Pones esa mini y te ves bien buena Pones tu cutarra y te ves bien buena Vas para Colombia y te corretean Vas para Jamaica y te corretean A Puerto Rico y te corretean Vas a Panamá y te piropean Mi gente ofrece a las cosas buenas Pero una libra de cadera no es cadera Dos ribas de cadera no es cadera Tres ribas de cadera no es cadera Tú la tienes toda por eso te ves buena Digo en corazón que tú te ves bien buena Digo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena A tus amigas no la corretean Son firmonas y también son feas Unas placas como una manguera Unas gotas parecen ballenas Mami, quiero que sepas que tú te ves buena Y no he visto ninguna mujer verse más buena que tú en mi vida entera So quiero que cojas esto Una libra de cadera no es cadera Dos ribas de cadera no es cadera Tres ribas de cadera no es cadera